Dime que no Lise, Lise Ya me voy No, no Me dejé Sí, sí, sí Me tengo que pegar yo Pero tengo que pegarle yo Porque no entiende Me tengo que pegar yo No entiende No, no No, no No tengo que pegar No, no No, no No, no 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 No, no te pregunto.